Ya no he intentado todo Ya no me queda nada Pero tu amor No has dado ni un paso Ya yo no encuentro un modo Para llegar a ti Si ya no quedan flores En mi jardín Las arranque para ti Por conquistar tu amor Amor que necesito Amor que me hace tan feliz Dime que tengo que hacer para que tu me quieras Dime que te cambio el invierno por la primavera Si así lo deseas Yo soy capaz de ir al cielo y bajarte una estrella Y si no te bajó el sol es porque el sol quema Y si no te bajó el sol es porque el sol quema Dime que tengo que hacer para conquistar tu amor Pero dime que tengo que hacer para conquistar tu amor Dime que tengo que hacer para conquistar tu amor Eres como una espinita que se me ha clavado aquí en el corazón Se cerraría el mar Pasaría una noche en un volcán Semblaría paz En el infierno Dime que tengo que hacer para que tú me quieras Dime que cambio de invierno por la primavera Si así lo deseas Yo soy capaz de ir al cielo y bajarte una estrella Ay, si no te bajo el sol es porque el sol quema La, 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 la La, 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 la adam ¡Tumba! Hello Estamos camino a Cochabamba, viente Ya están plena los paisajes, las montañas Estamos cerca de Dios Mio, mi Dios Ojos de Dios, veo too, más cerca de lo aquí Dime que campo de álbum Dime que campo de álbum Dime qué tengo que hacer para conquistar tu amor Ay, pero dime qué tengo que hacer para conquistar tu amor Dime qué tengo que hacer para conquistar tu amor Eres como una espinita que se me ha clavado aquí en el corazón Dime qué tengo que hacer para conquistar tu amor Pero dímelo mujer, porque ya no sé qué hacer Dime qué tengo que hacer para tener tu querer Mira mi amor, yo te amo y no te quiero perder Y yo me enamoré y te doy mi vida entera Si tú quieres voy al cielo y te bajo las estrellas Si hay alimentado todo para conquistar tu amor No me dejes sin más peso, tú eres mi respiración Dime qué tengo que hacer para que tú me quieras Corazón, para que tú me quieras Ay amor, para que tú me quieras Dime qué tengo que hacer para conquistar tu amor Dime qué tengo que hacer para conquistar tu amor Ay no me voy a caer Dime qué tengo que hacer para conquistar tu amor Ay no me voy a caer Ay no me voy a caer